Originalmente planeado para ser publicado en el centenario de su natalicio, el libro José Revueltas, obra cinematográfica, aborda esta faceta del escritor a través de ensayos e investigaciones. Datos inéditos que dan cuenta de su prolífica incursión en el mundo del cine. Vamos a encontrar películas en las que no tiene ningún crédito en la pantalla. Ahora sabemos que fueron argumentos originales o guiones de José Revueltas. ¿Cómo lo sabemos? Ningún productor suelta del cine mexicano, y menos de aquella época, suelta dinero si no está recibiendo algo a cambio. En una revisión de parte de los acervos que existen en los archivos José Revueltas en Austin, Texas, se encontraron los recibos que revelan que el autor cobró por muchachas de uniforme, por lo que se especula que escribió el guión. Sinceramente creemos que hay todas las posibilidades, ahora hay que conseguir los apoyos, de continuar esa obra cinematográfica con un segundo tomo, en el que vengan otros investigadores, incluso no tan concentrados en el Distrito Federal. Sin lugar a dudas, una de las películas más destacadas en las que participó José Revueltas fue La Pando, basada en el libro homónimo de su autoría y que fue llevado a la pantalla grande de manera magistral por Felipe Casals. Noticias 22, Julio López.